Para todas las colegias que me están escuchando Le divierto de sabor Escribo mensajes todas las noches pero los borro Pa' quedar emisto ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande que si abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Venga público, de esos pueblos Ven, ven,line, arriba, abajo, del contrario Ven, al contrario estás allá donde te extraño Venga huéndves, de arriba, norte Que vuelvas, para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Aplausos